El Congreso del Estado de Sonora avaló la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Además, aprobó dos acuerdos, uno con exhorto dirigido a las Secretarías de Educación y de la Contraloría, y otro para que la Secretaría de Desarrollo Social informe a este poder sobre el programa de pensión para adultos mayores. Correspondió el diputado José Abraham Mendíbi López, a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentar al Pleno el dictamen con la minuta proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Carta Magna Federal. Expuso que el Congreso de la Unión aprobó reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos referidos con base a una iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, con el propósito de que el sistema de telecomunicaciones efectivamente represente un elemento fundamental de participación social y de desarrollo económico, respondiendo así al crecimiento exponencial de su demanda.